Chiquillos, muchas gracias por venir, los dejo con Rokanya Family. Chiquillos, para toda la comuna de Putaendo y Rumales. Chiquillos, chiquillos, chiquillos. Chiquillos, chiquillos. Chiquillos, chiquillos. ¡Oh, oh, oh! ¡Cantivar, hermano! Chiquillos, chiquillos. Chiquillos, chiquillos. Chiquillos, chiquillos. Chiquillos, chiquillos. Chiquillos, chiquillos. Fue, Fue, la conquista de la mariguana, fué! La conquista de la mariguana, y el compano de toda cita está fumando la mariguana. ¿Cómo estás el puteo? Hermano. ¿Quién? ¡Caglia-foma, y cariño al supremo! ¡Callo al supremo, hermano! ¡Dice así, sí, guamo, acogno, tana! Fue, dice... Son maldiciones, son maldiciones, son maldiciones. No son razones, la pierna está girando con su bebé. Son maldiciones Que hayan en la mente no me caen los hueones No son razones Pero para que los de en verdad se queden por el poder De que de los de ustedes donde salieron los poseos Se cuelgan el trabajo los iguales más puñeros y ciseos El tema que mi rato te escucha en la ventrilla y la limica se prepara Pero que el antiguo va a pasar la comprensión El tema de las de respeto es una ciencia El tema básico, juguetes de mentiras son de clásico Se hacen saber que son tus amigos En realidad no soy lo que te digo Traicionero Se aprovecha de esta mano pa' poder acabar Representa caridad de crema Seguiremos sordos y tola y tonteras Antes de esta escuela, dejanos secuelas Pero para que los de en verdad se queden Son maldiciones Que hayan en la mente no son razones No son razones Son maldiciones Son maldiciones Como en la noche nos decalman los gilones No son razones No son razones El hombre de mentiras se dispara, con la cara no se para El rapero no le envía ve la barra y se sebala Realmente triste al terror nunca se falla Respeta sin que cabe no se copia ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!